hola bebés cómo están hoy les traigo un vídeo muy especial para mí ya que es mi primer colaborativo y lo estoy haciendo con una chica que pertenece a un grupo de facebook al cual yo también pertenezco y el grupo se llama uñas para principiantes yo las invito a que se suscriban a ese grupo ya que dejan muchas tareas y uno aprende mucho de otras chicas bueno la amiguita es jennifer gamboa ella tiene su canal que es jack niles by jennifer gamboa yo les invito a que la visiten ella también está haciendo un diseñito y me gustó mucho el tema es muy especial este porque cuando nos pusimos de acuerdo ya me dice de qué te gustaría hacerlo y le dije no no sé ni yo tampoco me dice pero decidimos o ella se le ocurrió que podía hacer la tarea del grupo en la que compartiéramos verdad pero me dice este la tarea es un diseño es de las fiestas patrias de méxico porque la creadora del grupo de méxico verdad entonces yo le dije que me parecía muy bien y yo le dije que también en septiembre se celebran las fiestas patrias del salvador entonces ella me dice bueno entonces yo tengo una idea tú has un diseño de las fiestas patrias de méxico y yo hago uno del salvador y me encantó mucho porque no sé es hermandad verdad y yo creo que lo exprese también en mi diseño el cual estoy realizando en este momento se puso un rápido rápido el vídeo de donde estoy aplicando este la base de acrílico cristal y en algunas uñitas también aplique este color de una sola vez verdad por ejemplo en este estoy colocando el acrílico blanco este para para tener como fondo un blanco verdad en otras este acrílico cristal porque no tenía este los colores de acrílicos que se requerían ya este es un verde muy bonito me gustó bastante este verde este este un acrílico llamado de una marca llamada opals nines que me gustó mucho cuando lo aplique verdad este otra característica de las tareas de la tarea que teníamos que entregar era que fueran diferentes puntas entonces ustedes van a ver ahí este punto ovalada punto estileto punta quiero ver que otra punta cuadrada y la coffin esa era la otra aquí estoy aplicando en otra de las uñas el blanco porque en ese voy a hacer mano alzada verdad ahorita estoy colocando acá unos cristalitos que se me olvidaba decirles que yo le comentaba a ella que ese día que estábamos platicando había ido a un seminario que quería poner en práctica también el 3d entonces este aprendiendo verdad el 3d que quede claro entonces me dijo que le pusiéramos también algo algo de 3d entonces yo elegí flores porque siento que es lo más facilito verdad entonces decidí hacer la bandera de méxico en la florecita verdad el verde el blanco y el rojo este tres flores verdad porque lo vi en un diseño de un set que tenía otros otros otras decoraciones verdad pero me gustó esa representación de la de la bandera entonces aquí estoy poniendo una perlita de acrílico verde y con la puntita del pincel voy haciendo la forma mitad del pétalo verdad este estoy poniendo voy a poner cuatro bolitas para que sean cuatro pétalos me gustó mucho esta clase de este seminario realmente no es lo mismo ver solo vídeos con ir presencialmente hacer preguntas este que te critiquen quizás el trabajo si es un taller también verdad me encantó ese ese seminario que tuve este espero ponerlo en práctica espero hacer mejor el 3d verdad ahorita siento yo que no tengo el pincel también adecuado no ya no quise gastar en en otro pincel pero este más adelante voy a comprar el indicado verdad creo que vamos probando tal vez no probando este sino que en la práctica o no va mejorando y le dan menos miedo o va aprendiendo a no como como les quiero explicar quizás uno este ya se siente con la confianza de que no va a arruinarlos para los pinceles caros verdad este así que no 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 quise comprar este este está bastante pequeño pero voy a comprar tal vez otro siempre barato pero un poquito más grande verdad porque también la otra cosa que nos dijo la maestra la 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 técnica que quien dio este seminario que ahorita al principio no intentamos con colores porque era más difícil este la aplicación de 3d con colores pero este yo quise hacerlo verdad y si realmente yo decía que es raro este este acrílico que raro pero hasta después me acordé que podía hacer por lo que ella decía verdad quizás tiene otra consistencia también me acordé que en un canal de alguien que estaba realizando un 3d decía de que no mentiras no era 3d estaba utilizando acrílico de color entonces yo escuché en ese vídeo de que para que nos cueste menos trabajar con acrílico de color podemos mezclarlo con acrílico cristal de esta manera este de esta manera nos va a costar menos el manejo de los acrílicos de color bueno esta es una gran celebración verdad de las fiestas patrias tanto en el salvador como en toda centro américa y méxico también este se celebra acá en el salvador se celebra el 15 de septiembre y realmente no sé qué exactamente se celebra en méxico pero prácticamente todo el mes de celebración verdad acá los chicos salen a desfilar este en ese día este salen con la bandera con los símbolos patrios verdad y hacen diferentes representaciones casi todo el mes en los colegios están y estoy haciendo representaciones me imagino que así es en otros países este y es un mes bastante agitado verdad cuando uno tiene hijos y cuando o cuando uno está estudiando porque salen diferentes desfiles este también hay que hacer este presentaciones hay personas que hay niños que declaman la oración a la bandera otros que cantan en el himno nacional este cuéntame cómo es en otros países cómo celebran las fiestas patrias en otros países es interesante conocerlo verdad ya aquí estoy aplicando la otra florcita el otro 3d que estoy haciendo la otra florcita ya en blanco este es el tono blanco como les dije estoy representando la bandera primero el verde luego el blanco y luego viene la florcita roja la florcita roja si ya no se la deje porque se iba a ser muy grande el vídeo luego de esto traigo el diseño de mano alzada que le digo aquí representé la en romandad verdad hice un corazón con la bandera de méxico y un corazón con la bandera del salvador la primera parte yo pensé que estaba grabando y no estaba grabando hasta después me di cuenta y ya había hecho un corazón pero quise traerla en que sea un pedacito nada es de ahorita estoy haciendo es de la bandera del salvador que es azul blanco y azul verdad y si se dan cuenta en algo la bandera de méxico está en vertical y la bandera del salvador está en horizontal me gustó el enlace de los corazones yo el modelo que vi solo era un corazón con la bandera de méxico verdad pero este pensé que bonito esto se enlaza a la amistad amiga jennifer espero que este sea el principio de una bonita amistad que podamos compartir siempre mi canal es bien pequeño este también sé que estás comenzando y estás yendo aceleradamente porque almiro mucho el trabajo que haces hay unas personas que tenemos que practicar mucho 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 y la práctica que haces el maestro pero hay otras que vienen con dones como con con dones verdad dones de poderlo hacer y este y pienso que tú eres una persona de esas porque haces muchos diseños muy bonitos muchas gracias por este haberme aceptado la invitación de hacer este colaborativo ahí estoy poniendo este las abreviaturas de nuestros países de verdad de verdad ha sido un placer las invito a que se suscriban a ese a ese grupo de facebook yo se los voy a dejar en la cajita de de descripción porque realmente es un grupo este donde uno puede aprender mucho y las tareas que se dejan lo obligan a uno ahora disfrutamos verdad y como ustedes quieran verlo ahí estoy aplicando el finalizador o el tocó este en todas las uñas miren ese verde bien bien precioso bueno bebés y bebas yo los invito a que se suscriban a este canal además pueden darle clic en la campanita que está ahí abajo una rojita cuando ustedes le dan clic eso hace que youtube les notifique cuando yo subo un nuevo vídeo entonces no se van a perder los nuevos los próximos vídeos yo lo que trato es de poner en práctica aquellos conocimientos de seminarios de vídeos que me gusta ver y traérselo verdad como me equivocado lo que sí me ha funcionado algo pueden aprender dicen que de todo se aprenden así que yo les traigo mis conocimientos yo espero que lo disfruten y claro que no se pierdan el próximo vídeo bye bebés y bebas hasta pronto